Mami, ¿no dependes de mí? ¿No? Mi amor, mami, ¿no dependes de mí? No. No. ¿No? Ah, bueno. ¿No dependes de mí? No. Eres independiente. Mi amor, ¿no dependes de mí? No. 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 Ey, ¿no dependes de mí? Ya. ¿Ya? ¿Ya no te digo nada? ¿No dependes de mí? ¿No? Bueno. ¿No me quieres? ¿Eh? ¿Sí? ¿Ya? Mami, mi amor, mi amor, te hablo. Mira, ¿no dependes de mí? ¿No? No. ¿No? Ah, ok. Entonces, no, ya no te compro nada. Mi amor. No te compro nada. Mami. Mami. No dependes de... No dependes de... Mami. No dependes de... Mami. ¡Gracias!